En el que no hay colegio, Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios su libertad sobre el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor, quienes puedan hacerlo. Muchas felicidades a la gente que ha pagado su fiesta patronal. Una fiesta en donde reconocemos la presencia de parte de mensajeros de Dios en nuestro pueblo. Hay dos días dedicados a la fiesta de los ángeles. Hoy, 29 de septiembre, que se celebra a los arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Y el otro, el 2 de octubre, que hay, unos cuantos días que celebraremos a los ángeles custodios, o lo que conocemos como el ángel de la cuarta. La fe no dice que tenemos uno, cada uno tiene su ángel de la cuarta. Los ángeles son una representación de esa gran realidad misteriosa y graciosa que llamamos la torpe celestial. Esa numerosa, ese numeroso grupo de seres espirituales que rodean el trono de Dios, según algunas descripciones que nos hacen los libros de la Biblia. No solo como un simbolismo, sino también como un lenguaje real. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en todas las fiestas, decimos que con los ángeles, los arcángeles, descartamos y empezamos el sábio. La corra, el para mí, el diólogo, con lo que más grande, el título más grande con el que estudiamos a Dios es Santo, Santo, Santo es el Señor. ¿Quién es el Santo? Lo más grande con Dios, el Santo, 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 señores, Rey del Universo. ¿Quién es el que está diciendo a Dios constantemente eso? Los ángeles y los arcángeles. Los ángeles y los arcángeles se representan también como aquellos seres espirituales con una voz melodiosa, bien entonaditos. Por eso se representan siendo niños, porque los niños son así, originales, auténticos, directos, en lo que piensan y dicen, que abrazan, que besan, que quieren y los que abrazan. Los ángeles no hacen seres espirituales, pues no se pone si es hombre o mujer. Los ángeles no se pone si es grande o es chico. Los ángeles no se pone si es moreno o es chico, o son blanquitos, ¿no? Los ángeles son seres espirituales. Nosotros somos seres espirituales, pero el Padre, porque ya tenemos un cuerpo, entonces nosotros tenemos cuerpo y espíritu, cuerpo y alma. Los ángeles son puros espíritu, puras almas son los ángeles. Su existencia está manifestada en la Santa Virgen, a la vez que un reflejo de otras culturas también hablan de estos mensajeros. La palabra ángel significa eso, mensajero, el que lleva el mensaje, el enviado. Por eso hay tres, Miguel, Gabriel y Rafael, que son los arcángeles. En una, digamos, si lo podemos, en grado de importancia, es más grande un arcángel que un ángel. Y los arcángeles de ordinario, pues, llevaron mensajes muy grandes, como el caso de Gabriel, que le fue anunciada a María, que iba a ser la madre, como el caso de Miguel, que le derrota al demonio con su espada. Se entiende que Miguel es el jefe de la guerra y nada más en la espada. Por eso, en las pastorelas, por ejemplo, en diciembre, aparece Miguel, porque él pelea con el diablo. Cuando el diablo quiere desviar a los pastorecitos, es Miguel que llega y pelea con el espada y derrota al diablo. Se muerda del diablo. Miguel, San Miguel, el arcángel, o el ángel, que significa mensajero, son los intermediarios entre Dios y la humanidad. Sus cometidos principales se completan en la glorificación de Dios, la comunicación de mensajes divinos a la humanidad y la colaboración con Dios en los proyectos de salvación. Por eso es necesario que hagamos fiesta, porque no estamos celebrando a cualquier ser, estamos celebrando a un ser espiritual, a San Miguel, a San Miguel, a la gente. No nos olvidemos aquí de Gabriel y Rafael. ¿Quién como Dios, Miguel? Felicina de Dios, Rafael. Cuando nosotros vemos esta presencia de los arcángeles, nos damos cuenta entonces que la escritura habla de Miguel. ¿Quién como Dios? ¿Qué hizo Miguel aparecer frente a los demás ángeles? Entonces, luchando contra el mal, por eso la espada de Miguel. Gabriel, el héroe de Dios, que anuncia el nacimiento de Juan Bautista y de Jesús, cuando va a pasar de la Virgen María. Y Rafael, felicina de Dios, o Dios pura, que interviene en la historia de tu vida. Son estos tres personajes que celebraron, son Miguel, Gabriel y Rafael, que están al servicio de la providencia de Dios. Pero por eso hoy tenemos que tener una claridad. Los ángeles son servidores de Dios y tienen un mensaje importante para nosotros. Jesús, que hemos escuchado hoy en los evangelios, la historia de Natanael. Natanael es un discípulo de Jesús. Y dice Jesús, aquí hay un verdadero y realista en el que no hay hombres. Se dice Natanael, ¿y de dónde me conozco? Pues antes de que te llamara Felipe, ¿no te pide bajar de la iglesia? Mayores cosas, ¿no te pide bajar de la iglesia? Verás los ángeles de Dios vivan tras el cielo. La fe cristiana, hermano de San Miguel de Chiama, que el cristianismo católico no es una invención barata. El cristianismo católico no es solo un antojo de algunos cuantos. El cristianismo católico no es una cuestión de, a ver, ¿qué nos inventamos? No. La doctrina cristiana tiene cosas bien claritas. Los ángeles de Dios son mensajeros, existen. Cada vez que hay una misa, hay una película que se llama el milagro. Es una cuestión de una película en la dictadura. Y en esa película del milagro, cuando el padre celebra una misa, o sea, obviamente elita fue la película y es al resto de todos los ángeles, pues va en ese momento. Cada vez que el padre haga una misa en cualquier lugar, en los ángeles van a la tierra, alaban a Dios y dicen, ¡Santo, santo, santo eres el Señor! Y alaban y aplauden y seguramente cuando cantamos el santo, por eso el santo es que canto adentro en la misa. Porque los ángeles se unen a nosotros y decimos, y con el duro de los ángeles, porque los ángeles cantan, los ángeles vienen cuando hay misa, los ángeles se hacen por siempre. Porque es una cuestión misteriosa y es una cuestión de fe. Le dice hoy que nos da a Canaén, mayores cosas, haz de ver. Vean los ángeles, no es algo que vean todo el mundo, ni siquiera nosotros. Tenemos imágenes, o tenemos amigos, o tenemos imágenes de San Miguel, pero en la circunstancia de seres espirituales actúan en el corazón, en la conciencia de quien da permiso que la viera actuar ahí. Yo creo, por Dios, que hay un ángel jubilado. ¿De qué hay que ir? Tenemos un mundial, tenemos un ángel de la cual, que está con nosotros y que nos acompaña. Y eso que significaría, pues sería la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Pues hoy estamos celebrando a San Miguel, nuestro patrón, San Miguel de la Cámara. Pedimos que el derrote con su espada, hermano. No tengamos miedo de creer en Dios, de creer en los ángeles, al contrario, la hemos confiado. Y que Dios bendiga a ustedes, hermanos de nuestra comunidad, que hoy están de fiesta. Que Dios les dé trabajo, ¿sale? Y pedimos aquí esta oración por todos nuestros vecinos, familiares, amigos que están en otros estados, que están en otros países trabajando, que donde quiera que esté, San Miguel nos proteja. Decimos todos, amén. Amén.